Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una cariña que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 sí Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina en mi cruz, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser. Que no me alumbrará ya, hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 No sé si şimdi lo vistoriarás, por lo corte minerales. No sé si cochul de la mañana đến Ya proprietary. He podido ayudarme a vivir,ikle pour yotar a luch聲 en la Ouais Sunshine. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que pasé, perdido entre las calles y la escuela Infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer Perdido entre el salón y la escalera Quiero llevar verano y labrador Para dejar la tierra en primavera Y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín Y el viento que se duerme en mi balcón Quiero llevar el blanco de mis paredes Y el agua de las nubes y de las fuentes Para beber, para beber Cuando deje mi tierra pa' no volver Quiero llevar el vuelo de mis palomas Y a la perdiz que canta de loma en loma Mi atardecer, mi atardecer Cuando deje mi tierra pa' no volver Quiero llevar guardados junto a mí Mis sueños y guitarra y mis quimeras Mis penas y mi soledad Mi nido de gorrión Mis tardes a la sombra de la higuera Mi despertar, mi madre, mi canción Mi huerto junto al pueblo y mi vereda La casa que debió nacer Y el beso de mi adiós Y el viento que se duerme en mi balcón Quiero meter el aire en una maleta Y llevarme el aroma de las violetas Y del clave, y del clave Cuando deje mi tierra pa' no volver Cuando deje mi tierra pa' no volver Casi todos sabemos que Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida latar Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, el querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. Si el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere perder y de olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere presente olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Les veo oír, poniendo en la mirada el corazón, caminan lentamente y al reír, murmuran mil palabras sin hablar. Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad, mi casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera, mi jardín y el corazón, se llena de ansiedad, gritan al sol, gritan al sol, que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor, quieren sentir ese calor, que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así. Les veo oír, cogidos de las manos y temblar, cruzar la calle y luego comentar, después una caricia y sonreír. Les oigo hablar, ¿por qué esconder la dicha en un jardín? ¿Por qué ocultar un beso y sonrojar? Les oigo hablar, ¿por qué dejar el parque si es abril? Les oigo hablar, ¿Por qué dejar el parque si es abril? ¿Por qué dejar el parque si es abril? Silencio, mi pueblo se está muriendo. Silencio, mi pueblo se está muriendo de soledad, silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad, los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas, se quejan por las mañanas al despertar. Silencio que está mi pueblo, reunido para rezar por esos que se marcharon, por esos que marcharán hacia otros campos. Silencio que están los viejos, sentados junto al hogar, fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par, la hiedra entre sus paredes se va colando. El perro se duerme al sol, ayer se quedó sin dueño, y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio que está mi pueblo, muriendo de soledad, silencio que está lloviendo, y el viento dormido está en los aleros. Silencio que está mi tierra, pariendo espinas y cal, silencio que va la muerte, paseando por mi lugar y por mis cerros. La señorita María Dolores, hija de un conde se casa al fin, con un rico financiero en su villa de París. En el cortijo de don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos, que diferencian los que son eso de los que no. son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad, se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, y sus condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de sociedad, no lo veréis. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. música Lai, 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 lai... No, 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 no Mas no debes llorar porque ya no te quiero No tengo alas para poder volar No, 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 no Para poder marchar aquí Ya no te quiero Será mejor Cruzar una sonrisa y olvidar Será mejor Fingir que no nos dimos Nunca 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 No digas nada No quiero discutir No, 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 no No quiero discutir por qué Ya no te quiero No siento nada No preguntes por qué No, 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 no No preguntes por qué pasó Si no te quiero No quiero discutir por qué No quiero discutir por qué No quiero discutir por qué Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle